Este debate que es en torno a Ramírez, señor, al cual yo lo recuerdo por lo de Rojo Rojito, ¿te acuerdas? La PDVSA es la Roja Rojita. Yo lo recuerdo por eso. Por lo tanto Ramírez, el gobierno ha puesto en varios discursos pruebas y señales de corrupción durante su gestión. Es más, en un periódico europeo, creo que fue en el país o en ABC, titulaban que en Andorra descubrieron una cantidad enorme de dinero que era de él. 4.800 millones, se le estima a él. Este señor, el fiscal señala unas medidas en su contra, él anuncia que quiere ser candidato y hay toda una discusión sobre él porque quienes lo defienden dicen que él es Chávez, que Maduro está cambiando la cosa y que Ramírez es el auténtico Chávez. Ahora, quienes lo detractan dicen que es un pillo, pero además dicen que tiene comprada a la oposición, que financia partidos de la oposición. Eso lo han dicho hace rato. Sí, y en medio de todo eso. Total es que el señor Ramírez se ha convertido en un tema. Dicen que es ciudadano maltés, si quiere ser presidente tiene que renunciar. Bueno, Diosdado le digo, está bien, tú quieres ser candidato 20, que te vamos a esperar en el aeropuerto. Métase en ese tema. Bueno, por un lado, yo creo que entre los que habría que hacerle una estatua, un monumento, en Venezuela uno de ellos es a él, por haber acabado con PDVSA, que parecía imposible. Se acababa con la tercera empresa petrolera. Logró algo inimaginable. Era algo que nadie podía pensar que era posible. Y el otro es Giordani. Otro genio. Esa llave, la llave Giordani y él... Bueno, destruyeron el país. Acabaron con el país, sencillamente. Pero lo más lamentable es que tengan una idea de los venezolanos, que los venezolanos somos tan elásticos que podía presentarse aquí como candidato presidencial. Es decir, eso es una aberración. Oye, es que yo no voy a decir que se me pone la piel de gallina porque eso es un poco pavoso, ¿no? Así es. Pero es que le pone a uno la piel de gallina porque ¿qué cree este señor que somos nosotros los venezolanos? Que él va a venir como candidato presidencial. Es decir, yo creo que habría que pedir prestado una... Él aspira a ser el outsider, el chavismo. Yo creo que habría que pedir prestado un misil de esos hipersónicos que vuelan seis veces la velocidad de los tíos. En el tiempo que Ramírez estuvo en PDVSA, toda Venezuela sabía lo que estaba sucediendo ahí. Todos los negocios se manejaban... ¿Te acuerdas del cuñado que él tenía que regalaba a Rolex? Sí, Rolex. Rolex y Vegas Sicilia. Sí. Con la gente que comerciaba porque tuvo el negocio de los reaseguros de absolutamente toda PDVSA. Se dice incluso, se especula con eso, que ese cuñado cuando muere la socia de los Karashaghi en Mónaco, que tenía una gran empresa inmobiliaria, la compran. Y dicen que Ramírez es dueño prácticamente de la mitad de las propiedades inmobiliarias de Mónaco. Es una fortuna incalculable. Y no puedo decir por ahí, unas cajitas de Vegas Sicilia. Óyeme, todo el mundo sabía, todo el mundo sabía que ese cuñado llegaba al George Sank en París y se llevaba sus chefs desde aquí de Venezuela. Y trancaba todo. Y trancaba todo el hotel, el George Sank de París. Imagínese tú. Ahora, eso estaba pasando y todo el mundo lo sabía, con la anuencia de todo el PSV de ese momento. Ah, que tiene una guerra interna. Ahora es otra cosa. Pero es evidente que Ramírez también fue uno de los consentidos de Chávez en su momento. Porque fue intocable. Y luego de eso, era la caja chica del gobierno. PDVSA pasó a ser, necesito tantos millones para tal cosa. ¡Pum! Y la pusieron a vender bolsas de comida y los PDVAL y los PDVALcitos. Y bueno, tenemos ahora una industria totalmente destruida, destrozada, que va a ser reprivatizada a los nuevos socios de este gobierno. Ahora, yo también siempre lo digo, porque uno siempre debe tratar de mantener un mínimo de objetividad. ¿Cómo no iba a haber hiperinflación, hiperrevaluación en Venezuela después de que ese par de energúmenos pasaron por esas posiciones tan importantes? ¿Cómo no va a estar el país en la penuria recuperándose con tantos esfuerzos si los responsables son ellos? Prácticamente, o mejor dicho, básicamente, él, el expresidente de PDVSA y el exministro de Economía. De planificación que no planificó nada. Fíjate, los debates... La destrucción, planificó la destrucción. El debate interno dentro de la revolución. O sea, si Ramírez, el seguidor de Chávez, el legado de Chávez, y Maduro es un reformista, revisionista, etcétera... Neoliberal. Neoliberal. Bueno, ojalá pase al neoliberalismo. Uno ve el debate y dice, oye, ven acá, pero si los renovadores, los del delegado de Chávez, son estos, y dicen esta cosa, y fienden esto, uno dice, ay, Dios mío, oye, por Dios, entonces, para decir que a Maduro más bien tiene que acelerar y avanzar, porque todo lo que le pasó al país, bajo la concepción de Jordani, que yo tengo... Bueno, yo te voy a aprovechar para meter una vara aquí, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos la tragedia de Macri, que consistió en que creó una gran expectativa de cambio, viene Macri, entonces el mundo estaba feliz porque venía Macri, y resulta que Macri asume el poder y termina con un fracaso exactamente igual al de los Kirchner, o peor. Porque los Kirchner detuvieron la inflación en un momento. También a costa de la PDVSA nuestra, ¿viste? Ellos dejaron la moneda destruida, la economía destruida sin reserva, tuvieron que salir corriendo a pedir auxilio del Fondo Monetario, les aplicaron sanciones internacionales y les bloquearon todo tipo de créditos, les iban a embarcar aviones y no sé qué. Ajá, viene El Salvador, ¿no? Y resulta que El Salvador, que es Macri, es absolutamente una repetición del modelo económico fracasado de los Kirchner. Solo que él hacía cositas, pero lo que era el centro de la reforma, que era meterse en la privatización, en la racionalización del gasto público, hacer que el gasto público fuera productivo para la gente. Pero ya Menem se había metido por ahí. No, no, está bien, pero lo habían decapitado. Estamos hablando de ahorita de la... Entonces, ¿cómo termina Macri haciendo exactamente lo mismo que hizo Kirchner y termina con los mismos resultados? Destruye la moneda y, por su parte, destruye todo y vienen estos señores y ganan. Uy, tengo un tema... Ahora, para terminar la idea, ¿no? Termina y que tengo un tema ahí. Es decir, cuando los planes económicos se hacen hasta la mitad, el resultado es el fracaso. Y yo lo digo por si acaso hay alguien que quiera hacer planes económicos y no se atreve, porque acabamos de tener una experiencia con el Onagro, el Onapre. Hacer planes económicos con miedo es mejor no hacerlo. Yo creo que el presidente Maduro tiene que tomar esa ruta de acelerar un proceso de apertura. Y hacerlo bien. Deme su opinión, porque estoy confundido. Fíjate, yo leo que Antonio Carri señala que hay que dolarizar, que en Venezuela es urgente la dolarización. José Miguel Uzcate, que está aquí, y él dice, ¿cómo no? Tienes que tomar en cuenta los dólares, pero no puedes matar el Bolívar, porque si no pasas a depender de los dólares. No, no, y de la Reserva Federal Norteamericana. Pasa a depender de los americanos que sancionan todo. Cualquier bravura contigo te quita. Te ponen bravucones y te cierran. Bueno, está bien, pero tú puedes dolarizar si puedes. Ojo, aquí hay una dolarización de facto. Hay una dolarización de facto, pero es una dolarización chucuta. ¿Por qué? Porque, bueno, es exacto, como digo, bueno, yo quiero pasarme un fin de semana con Scarlett Johansson en Nueva York. Ah, sí, bueno, ¿cómo vas a hacerlo? Aquí no hay dólares suficientes para... Aquí hasta que no le den el negocio de las telecomunicaciones a los chinos, le den PEDESA a los turcos, a los iraníes, a los rusos. No, pero déjame terminar la idea. Y lo mismo con las empresas básicas. Tenemos que ir para allá volando. Si tú no tienes dólares, no puedes dolarizar. Dios mío. Ya va, déjalo ahí. Este es un tema para el próximo programa porque nos metimos en Honduras. Así es que no se pierda. ¿Ya se acabó? Sí. Ah, bueno, sin dólares no puedes dolarizar. Y además tienes que tener un pacto con la Reserva Federal de América. Así es. Pero eso es una buena discusión. Claro. Porque por ahí está. Pero habría además que cambiar la Constitución. Porque no hay para pagarle dólares a la gente. Tiendo a creer que tenemos que mantener el Bolívar como moneda nacional, pero que hay que revisar todas estas cosas que estamos hablando. Claro, como funciona el Perú, por ejemplo. Es como una economía que...